Bueno, estamos de vuelta en tu programa Café en la Mañana, ya vamos a seguir abordando temas importantes y ya decíamos justamente, vamos a estar hablando con la juventud venezolana, los estudiantes. Es que hoy es un día muy, muy especial. Hay una movilización, ¿no?, que se va a desarrollar acá en la ciudad capital y ya nos acompañan y está con nosotros Michelle Delgado, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Educación Media, y Dave Oliveros, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, esta movilización de la juventud el día de hoy y que tiene además como escenario la solidaridad con el pueblo palestino. Así es. Bueno, el movimiento estudiantil venezolano nos hemos unificado para unir nuestras voces en apoyo, en respaldo y en solidaridad con el pueblo de Palestina. Los estudiantes de Venezuela, la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, desde el día de ayer con una gran rueda de prensa hemos llamado a salir a la calle a la protesta permanente para que cese todo el genocidio alto al fuego contra el pueblo de Palestina, porque se han visto afectados también los estudiantes de Palestina. Y es que, bueno, hay una, digamos, una manifestación protesta a nivel mundial de Oliveros. Cuéntanos entonces, porque ya, por cierto, creo que más adelante vamos a establecer alguna comunicación, porque hay una, ya la concentración comenzó. Exactamente, ¿cuáles son los puntos o cuál es el punto acá en Caracas? Bueno, fíjese, sí, el punto de inicio de la marcha es en la Universidad Bolivariana de Venezuela, hemos convocado. Al día de ayer, como mencionaba nuestra hermana de la FEBEN, hemos convocado a todos los dirigentes estudiantiles a nivel nacional, al día de ayer, Presidente de la Federación de Centro de Estudiantes, todo el gobierno y con gobierno estudiantil, los movimientos de las expresiones de nuestras universidades, conjuntamente con nuestros hermanos, y hemos llegado a la conclusión de nosotros pronunciarnos ante lo que está ocurriendo en el mundo, ante lo que está ocurriendo con el pueblo de Palestina, de cómo están masacrando el pueblo de Palestina, que siguen sin resistencia en más de siete décadas. Y es allí también el análisis que hacemos, porque hemos tenido contacto como federaciones con nuestros hermanos líderes estudiantiles de otras naciones, y nos han expresado todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Más de 60 universidades se han sumado, alzar la voz y en protesta a lo que está ocurriendo, diciéndoles no al financiamiento a la guerra, no al financiamiento a acabar con el pueblo de Palestina, y también alzando la voz en solidaridad a este pueblo, que lamentablemente los organismos internacionales callan, mutan, y es algo que la juventud universitaria, estudiantil del mundo, se siente preocupada, porque fíjense en qué cabeza cabe, de que nosotros como estudiantes, como juventud, que proyecte el futuro, podamos pensar que una guerra es lo mejor para el pueblo, que es lo mejor para nosotros desarrollarnos como seres humanos. Es allí la convocatoria que estamos haciendo el día de ayer, fue de manera unánime. La convocatoria a la calle permanente, al debate, a las tribunas antiimperialistas, a denunciar, a llevar la voz de los miles de jóvenes palestinos que están en la franja de Gaza, sufriendo la peor atroz guerra y genocidio del mundo. Y es uno de los elementos fundamentales que el movimiento estudiantil organizado en sus dos federaciones, hemos convocado a todos, a todos indistintamente de sus ideologías políticas, porque también hemos convocado a las federaciones que tienen representantes, que, bueno, apoyan a la oposición venezolana, pero que realmente es un factor humano, un factor de solidaridad con nuestro pueblo, y estamos convocando esta marcha que va a salir de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en los Chahuaramos. Y ahí están concentrados, están llegando la movilización de nuestra marcha, y va a terminar en la Asamblea Nacional, donde vamos a entregar un documento, un manifiesto del movimiento estudiantil, para expresar toda esa indignación de la juventud venezolana ante el mundo, ante nuestro pueblo venezolano, que estamos nosotros en pie de lucha ante este atroz genocidio que está ocurriendo con el pueblo palestino. ¿Cómo ve, Michelle, cómo ve la educación, bueno, la media, la educación ya, los liceos, esta situación que se viene presentando? No solamente lo que es esta agresión que tiene en este momento el Estado de Israel contra Palestina, sino también el caso de la OTAN, lo que está ocurriendo contra Rusia. Sí, realmente desde la educación media, los estudiantes liceístas de acá de Venezuela, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, nos sentimos muy tristes y tenemos molestia, porque allá en el pueblo de Palestina, específicamente allá en la Franja de Gaza, se han afectado a los estudiantes. Niños, niñas, jóvenes, que le han sido y le han destrozado todos sus sueños. Porque ellos merecen paz. Y es triste y es lamentable que esos muchachos, esos niños, esas niñas, esos jóvenes, esos estudiantes, ni siquiera pueden ir a su clase, a ver clase presencial. O sea, no puedan vivir en paz porque el pueblo de Israel quiere afectar a ese pueblo que día a día sale adelante porque es un pueblo valiente. Porque con todo esto que han vivido, todos estos genocidios, ese es un pueblo valiente. Y nosotros siempre le vamos a decir, los estudiantes de Venezuela, los estudiantes de Educación Media, le vamos a decir al pueblo de Palestina que somos hermanos, que siempre los vamos a apoyar, que vamos a estar con ellos en las malas y que también vamos a estar con ellos en las buenas. Que desde aquí nosotros seguiremos luchando para que ya cese todo el genocidio en contra del pueblo de Palestina y que ya tenga paz ese pueblo, que tengan paz los estudiantes y que tenga paz todos los niños y las niñas y que no les arrebaten más sus sueños. En este momento, que nos comente un poco acerca de esos temas que está debatiendo la educación, en este caso, liceos, educación media, diversificada. ¿Qué se está discutiendo sobre estos temas? ¿Son temas de interés para la juventud? Sí, son temas de interés. Es interés para nosotros ver. Porque, fíjate, la principal bandera de lucha del movimiento estudiantil es la educación pública gratuita de calidad. Es el acceso a la educación. Y fíjate el análisis que lo que está ocurriendo en las franjas de Gaza, que bombardeo en las escuelas, en los espacios educativos, están arrebatando ese elemento del derecho fundamental a la educación, al desarrollo, a la investigación, al desarrollo también de un país, de un pueblo que está allí en resistencia. Y es un tema de interés para nosotros, porque precisamente como estudiantes universitarios, como estudiantes de Venezuela, tenemos un carácter que está bien definido, que es el carácter bolivariano. Y ese carácter bolivariano es el carácter de la solidaridad. Entonces, es un tema fundamental nosotros analizar todo lo que está ocurriendo y cómo los organismos internacionales callan ante los crímenes de guerra, callan por los bombardeos, callan por el asesinato, callan ante los temas que están ocurriendo en Estados Unidos. Por ejemplo, el allanamiento de las universidades, las misivas de los representantes de las cámaras están amenazando a nuestros estudiantes que si no paran la protesta, ellos van a cortar el presupuesto. Imagínense eso. Entonces, es como este gobierno de Estados Unidos, por querer ser el desmón del mundo, bueno, establece estos elementos que realmente coartan, coartan, carcelan realmente el futuro de una juventud que quiere un mundo mejor, un mundo de paz, un mundo de fraternidad, un mundo que pueda desarrollarse, un mundo también de autodeterminación. Nuestros pueblos se levantan hoy en día ante el hegemón porque no puede ser que un país financie la guerra, financie la muerte, y nosotros somos pro-vida. Nosotros queremos la vida, el desarrollo, la autodeterminación. Eso es lo que nosotros realmente queremos y por eso hemos convocado, porque vemos muy grave todo lo ocurrido. Hemos analizado las cifras, más de 34 mil hombres, mujeres, niños, asesinados, y es algo, una cifra bastante alarmante, pero más alarmante es el silencio. Y es por eso que nosotros hemos convocado esta marcha, hemos convocado reuniones permanentes, nuestras universidades, campamentos, vamos a organizar los campamentos para nosotros hablar de este tema. Esto es un tema fundamental para el desarrollo de la vida, para el futuro de la generación y por eso convocamos también a nuestras hermanas Educación Media, porque cómo nosotros vamos a permitir que se normalice el asesinato, que se normalice la ocupación, que se normalice la ocupación y el desplazamiento de los pueblos que históricamente han existido, que han convivido en sus territorios. Es algo para nosotros, para el debate, para nosotros, para el análisis y por eso estamos convocando a todos, para que nosotros nos pronunciemos ante lo que está ocurriendo en el mundo. Es un debate, digamos, que en el cielo de la universidad cobra interés, ¿no? Claro. Si uno ve lo que está pasando en los Estados Unidos, que reprimen estas protestas, inclusive, ayer lo mencionábamos acá, en algunos medios de comunicación hablan de... hay una manipulación, se habla de la guerra entre Israel y Hamas, ¿no? Entonces, hay que desmontar justamente toda esa construcción de esa narrativa. Sí, es un gran debate. Sobre todo en las facultades de ciencias políticas, es un gran debate, pero también debe ser un debate en todas las aulas de clase. Es un debate también en nuestros hogares, que nuestros jóvenes estudiantes hablen con sus papás, con sus mamás, con sus tíos, tíos, abuelos de lo que está ocurriendo, con el pueblo de Palestina, que nosotros tenemos que alzar la voz para que eso no ocurra en ninguna parte del mundo, con ningún pueblo del mundo y que tenga la capacidad de desarrollarse, que tenga la capacidad de ser ese pueblo que pueda realizar su naturalidad, de su cultura. Y es allí el interés del estudiante venezolano de debatir estos temas, pero sobre todo la estadística. Nosotros somos una juventud que estudiamos, una juventud que analizamos las estadísticas, que analizamos actualmente lo que ocurre. Hoy en día vemos las redes sociales y cómo publican los bombardeos, cómo publican las condiciones que está el pueblo de Palestina y pareciera que se quiere normalizar eso. Eso es algo que no es normal. Nos cabe en la cabeza nosotros normalizar eso y es por eso que estamos llamando también a la conciencia. Estamos llamando al carácter bolivariano, vuelvo y reitero, que es el carácter de la solidaridad, es el carácter de la autodeterminación de los pueblos y es el carácter a la libertad, a la independencia y es por ello que nosotros estamos llamando a esta gran convocatoria y haciendo conexiones también para que tenga el pueblo venezolano con otras organizaciones en América Latina en el Caribe porque pertenecemos a los CLAC y hemos estado en conversaciones para nosotros llevar un documento a la ONU, a los espacios internacionales, bueno, para expresarnos también nuestro rechazo ante lo que está ocurriendo y también alzar la voz ante los que hoy en día inmutan y sean los estudiantes que siguen en pie de lucha. Michele, ¿están convocados de la educación media para esta actividad? ¿Estamos hablando de Caracas solamente o del interior? No, hemos convocado todo el territorio nacional tanto a los estudiantes de educación media como a los estudiantes de educación universitaria. Vienen compañeros y compañeras de educación universitaria desde el estado Trujillo, también vemos a los compañeros del Táchira, del Zulia, compañeros del Tamacuro, estudiantes de educación media de Aragua, de Carabobo, de acá de Caracas, de Miranda, todos los estudiantes de Venezuela, los estudiantes de educación universitaria, los estudiantes de educación media unificados alzando nuestra voz en pro de la solidaridad con el pueblo de Palestina, pero también respaldamos y seguiremos respaldando a nuestros hermanos, compañeros del movimiento estudiantil de Estados Unidos y de Francia, que los compañeros de Estados Unidos solamente por salir a exigirle a su gobierno de Estados Unidos que ella dejara de financiar todo esto, esta guerra que está en contra del pueblo de Palestina, ellos han sido reprimidos y arbitrariamente han detenido a más de 600 estudiantes de educación universitaria por solamente alzar la voz, unificarse y pedir la paz para este pueblo de Palestina. Y desde aquí, desde Venezuela, nosotros hoy vamos a marchar, vamos a llegar a la Asamblea Nacional, vamos a presentar nuestro documento porque queremos la paz para Palestina. Eso justamente vamos a hablar acerca de ese documento y de los avances, en la próxima parte lo que se está haciendo en el caso de la educación media, también las universidades, el proceso de inclusión, el debate permanente que existe. Hacemos una pausa, ya venimos con más de su programa Café de la Mañana, no se apaga. Bueno, hasta ahora vamos a los chaguaramos, estamos dando cobertura, ya ustedes saben, acá en el programa y también lo que es esta movilización del sector de los estudiantes desde la Universidad Bolivariana del Movimiento Estudiantil. Los estudiantes venezolanos en solidaridad con el pueblo de Palestina, además rechazan el genocidio y la mirada complaciente del imperialismo en el mundo. Vamos a tratar de conversar con una de las jóvenes que está en su nombre y apellido, de qué movimiento estudiantil estás hoy en día y por qué están los estudiantes marchando, por qué están concentrados a esta hora y por qué se van a movilizar el día de hoy. Ariana Llanos, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Simón Rodríguez y también secretaria ejecutiva de la Organización Continental y Latinoamérica y Caribeña de Estudiantes. Hoy nos hemos convocado la juventud consciente, el movimiento estudiantil venezolano para decir ya basta al genocidio que hoy está pasando en Palestina, además de eso, en solidaridad con todos nuestros hermanos también estudiantes que bueno, que es algo normal donde la juventud y los estudiantes cuando vemos una injusticia salimos a alzar la voz y en solidaridad con todos esos compañeros que hoy están marchando y están mostrando su solidaridad en Estados Unidos y están siendo reprimidos, nosotros también acompañamos esa lucha. También aprovechamos el espacio para decir que gracias a esta convocatoria que hemos hecho en Venezuela, hoy se está convocando en toda la región latinoamericana y caribeña unas jornadas intensas de poder salir a las calles, de poder acercarnos a las embajadas, a todos los movimientos estudiantiles de Latinoamérica para decir ya basta, ya basta ese genocidio y bueno, decirle a ese ejército israelí al cese el fuego que hoy tienen contra el pueblo de Palestina. Hoy son más los estudiantes que a pesar de nuestras diferencias políticas, ideológicas o religiosas marcamos la postura de decir no importan esas diferencias pero nos unimos para decir paz por el mundo y paz para Palestina. Me gustaría conocer tu opinión porque hablaba de la solidaridad con el pueblo de Palestina por supuesto va más de 34 mil asesinatos que ha cometido el genocidio el estado sionista pero también me gustaría que contrastara ustedes los veo que están tranquilos están aquí concentrados se van a movilizar el día de hoy ¿cómo contrastar lo que está ocurriendo aquí en Venezuela con lo que ocurre por ejemplo en Francia con lo que ocurre en esas ciudades de Europa en esos países europeos lo que ocurre en Estados Unidos lo que ocurre en Argentina ¿cómo lo contrastan ustedes como estudiantes ¿qué piensan? ¿qué sienten? así es bueno una vez más queda demostrado que en Venezuela se garantiza la participación activa y protagónica de la juventud de los estudiantes ya en Venezuela podemos decir que hoy en estudiantes puede salir a las calles manifestar y organizarse en solidaridad de un país o hasta incluso para hacer cualquier reclamo y no van a ser reprimidos ni por la policía ni por la guardia a diferencia de Estados Unidos que solamente por concentrarse dentro de la universidad además están violando la autonomía universitaria que además eso existe en nuestras universidades en Venezuela y en Estados Unidos lamentablemente han violado ese derecho a los jóvenes de poder protestar y alzar su voz nosotros vamos a seguir conversando con otros de los jóvenes agradecemos a esta estudiante tu nombre y apellido de que universidad de que movimiento estudiantil está participando el día de hoy y me gustaría que me dijeras por qué se están concentrando los estudiantes vemos estudiantes desde educación media desde bachillerato pero también vemos distintas universidades de todo el país por qué se están concentrando y por qué se van a movilizar el día de hoy bueno mi nombre es Jonathan Velasquez miembro de la dirección regional de la juventud del partido de Caracas aparte representante de la universidad nacional experimenta las telecomunicaciones informáticas UNETI bueno aquí en apoyo rotundo como lo dijo la compañera nosotros estamos repudiando todas las acciones contundentes que están arremetidas contra el pueblo de Palestina pero de una forma pacífica de nuestras calles como nuestra juventud solamente lo sabe hacer que es desde el territorio desde la paz que nos garantiza a nosotros que a nivel mundial nosotros vamos a alzar una sola voz y vamos a seguir desde nuestro territorio de las calles de nuestras universidades más de 70 universidades hacen vida en Venezuela tanto públicas como privadas yo sé que todas están unidas con una sola voz que es la paz mundial y la paz de nuestro pueblo de Palestina no queremos más genocidio no queremos más enfrentaciones queremos que tanto los jóvenes como los adultos como ese pueblo de Palestina pueda seguir en una armonía total para que nosotros como venezolanos como jóvenes como universitarios como jóvenes de los liceos podamos seguir alzando la voz de la paz que es lo que nuestro presidente Nicolás Maduro en este momento está haciendo conjunto con toda esta juventud que está abarrotando las calles de Venezuela las calles de Caracas tú hablabas de paz y hablabas de que al menos 70 universidades están de forma pacífica aquí concentradas y se van a movilizar el día de hoy me gustaría contrastar eso porque para la hegemonía comunicacional no existe pero en este momento están reprimiendo estudiantes en distintos países de Europa en Estados Unidos en distintos países de Latinoamérica por manifestarse en solidaridad con el pueblo de Palestina me gustaría que me contrastara lo que ocurre en esos países con lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela bueno simplemente y en la mente nosotros tenemos una constitución y esa constitución es libre, democrática y participativa nuestra juventud y nuestros estudiantes universitarios son conscientes del momento histórico que estamos viviendo un momento histórico donde estas 70 universidades los líderes estudiantiles de esas 70 universidades y no solamente las universidades también de los liceos porque hay jóvenes en los liceos que tienen conciencia que indistintamente de la concepción que pueda tener política ideológica están desde las calles y a ese llamado a todos esos pueblos de otros países que arremeten contra nuestros estudiantes que día a día se forman para dar lo mejor de sí en cada uno de esos territorios en cada uno de esos espacios una sola palabra dejemos que nuestra voz de la juventud la llama de la juventud siga ardiendo porque eso es lo que el día de mañana va a hacer que cada uno de esos países tenga mejores resultados tanto político ideológico académico y simplemente esa juventud va a seguir embelleciéndose en todo el aspecto bien Emma Michelle ustedes lo han escuchado es la voz de los estudiantes es la conciencia es la solidaridad del movimiento estudiantil venezolano con el pueblo de Palestina que en este momento sigue siendo masacrado por el estado sionista de Israel es la información que se genera hasta ahora ustedes están viendo nosotros continuaremos acá y en pocos minutos estableceremos un nuevo contacto por ahora regresamos con ustedes al estudio adelante bueno ahí está Juan Pablo Palma en lo que es la salida de esta movilización de estudiantes de educación media y universitaria que van hasta la asamblea nacional para ratificar su apoyo al pueblo palestino y justamente rechazar y condenar lo que es este genocidio que mantiene el estado de Israel contra este pueblo ya casi la recta final vamos justamente un mensaje de nuestros invitados vamos a conversar por Michelle Delgado ya la conversamos con ella en la parte anterior del programa a propósito de esta movilización presidenta de la federación de estudiantes de educación media un mensaje bueno para la juventud venezolana en este tiempo bueno de tanto debate además fructífero debate cosa que no pasaba antes quizás este hay muchos jóvenes que no saben pero antes no había abierto el debate sobre todo la tribuna para que la juventud pudiera manifestarse a través de los medios bueno el mensaje para todos los estudiantes de educación media de educación universitaria de Venezuela es que sigamos adelante formándonos creciendo creciendo en el conocimiento creciendo en la conciencia histórica gran carga histórica que tenemos nosotros los estudiantes de educación media y lo anunciaba el presidente el presidente dice que esta es la generación general la generación genial que en el 2050 somos los que llevaremos las banderas de lucha a nuestro país porque es el tricentenario del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda y mi consejo es que sigamos adelante sin miedo a nada defendiendo nuestra patria siempre porque solamente en revolución el estudiante ha podido expresarse solamente en revolución en estos años de revolución 25 años de revolución el estudiante ha podido conocer ha podido debatir en temas políticos el estudiante ha podido interactuar directamente hasta con el mismo presidente y ha podido participar de manera protagónica y democrática en todos los ámbitos David rápidamente tu mensaje ya tenemos que irnos 30 segundos bueno a toda la juventud venezolana mi llamado es que nos empoderemos realmente de la participación protagónica que tiene la juventud en este momento hoy la juventud venezolana tiene la garantía del principal derecho humano a la educación el acceso a nuestra educación como lo hace muy bien cada año el sistema nacional de ingresos que el 100% estamos a los niveles de nosotros en nuestro país pero que eso nos permita a nosotros ser protagonistas en los procesos de formación de profesionalización que realmente ese conocimiento que adquirimos en las aulas de clases los pongamos a disposición para el desarrollo de nuestro país hoy en día la juventud venezolana seguimos teniendo ese protagonismo seguimos teniendo ese elemento de participación de consolidación de grandes proyectos de grandes propuestas en las distintas áreas del conocimiento para nosotros seguir siendo ese país de mucha propiedad y garantizar la mayor suma de felicidad al pueblo venezolano bueno muchísimas gracias muchísimas gracias bien importante la movilización ya sabe en parte ya está por partir desde los Chagoramos hasta la Asamblea Nacional nos vemos y nos escuchamos mañana miércoles chao cuídense y nos vemos y nos vemos